Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo un día más al canal, un día más a la compra semanal y bueno aquí estamos de nuevo con la completa semanal ahora he visto en el título de Mercadona, aparte de las cosillas que he comprado en carnicería en mi supermercado y en la carnicería de aquí de Barrio íbamos a grabar y comprar en la carnicería pero yo creo que al final compraremos en el Carrefour porque los precios eran un poquito más caros que en la carnicería del pueblo pero si contamos que en Carrefour me quitan el IVA y tal, aunque le gasten la gasolina y tal pero bueno que allí me gusta bastante, no lo sé, ya veremos a ver lo que hacemos y bueno esta semana no lo hemos puesto presupuesto, bueno no me he puesto presupuesto porque bueno he pensado, esta semana voy a poner presupuesto, voy a ver si he aprendido en que sea un poquito a comprar y aunque vaya a coger algunos caprichitos o cosas así, a ver si me aguanto ya voy a empezar por el Mercadona, bueno Mercadona total ha sido 43,15 bueno los presupuestos son 50 pero si contamos lo que me gasto en carnicería rollo de cocina como siempre, imprescindible en mi compra, 1,69 bacon 1,75, vamos a hacer los paninis caseros, hace tiempo que no lo hacemos y me apetece así que veréis que en el menú semanal hay paninis caseros bueno he comprado esta bolsa de cacos instantáneo, 2,98 siempre suelo coger el de squid pero la diferencia era que el de squid valía 4,56 y este 2,58 y la verdad que este también está bueno, a ver si le gusta más mayonesa 1,33, chicle de sandía 1,20, está súper bueno y me gusta llevar en el bolso por si me da un ataque de todo lo que sea más que el caramelo pues le doy 4 másticas ahí, como enseguida se pone duro y se le va al sabor, no tiro tomas de malla 1,99, bueno me he comprado esta maquinilla en 9,95 yo sé verdad que tengo la antigua, la que era rosita la tengo hace muchísimo tiempo, la verdad me ha ido muy bien son las únicas cuchillas que no me dañan la piel, que no me sangran las piernas para los que me conocéis ya sabéis que yo tengo un problema con las piernas que siempre me sangran al haberme quedado, al haber estado embarazada, estando embarazada o no podía darme la sesión de la sed y tal y ahora como estamos todavía en la búsqueda pues tampoco puedo, vamos, prefiero con prevención no dármelo entonces pues bueno, nada, quien necesitaba desecharle y he comprado esto que por lo que he visto la única diferencia es que tiene láminas con ser un hidratante que se activa en el agua es decir que también si tienes el jaboncillo va a ser que cuando tupas se quite el jabón lo que es el gel o la espuma lo que usáis pues dañe menos lleva esto que es para el bikini que la verdad que está bien para recortar y tal y bueno es diferente, tiene aquí el botoncito diferente, es como mejorado este nada más que lleva una cuchilla el otro lleva un colgador para la cuchilla bueno mirad es como la de esta mejorada así que bueno, supongo que irá bien, la otra va a ir bien siempre así que supongo que me irá bien y los recambios creo que valen 5-60 esta semana en el menú vamos a hacer puré de verduras así que he comprado un calabacín porque ya tengo uno, 52 céntimos estaba 1,40 rebajado, 370 gramos ha hecho las verdes, 65 céntimos a 2,19 kilos, 295 gramos he comprado bananas, 59 céntimos a 99 centimos el kilo, 600 gramos palomita de mantequilla, 60 céntimos cara con lo dado por la noche por picotar que yo sé que es tan fatal pero no sé, estamos viendo la serie que nos gusta, una peli nos apetece comer pipas, pamitas, cosas así bueno, la verdad es que supongo que será una racha y como nunca lo hemos hecho y nosotros no somos de comer chuches ni nada de eso pues tampoco si nos da durante un cierto tiempo, una semanilla, no apetece pues tomate frito, los 3 pas, 1 euro he comprado esto, 1,45 pero no te voy a subir a mi prima la verdad es que a mi me gustan bastante son sin gluten, sin lactosa, de pescanova y son chanquetitos y han costado 1,45 y no sé, pues creo que va a estar bueno voy a cogelarlo porque se me va a quedar derretido puerro también para el puré, 67 céntimos a 2,19 kilos, 305 gramos perezo de chocolate, 89 céntimos ya hay otra cosa que se ha vuelto imprescindible en la compra, no sé por qué, pero bueno paquete de galletas, 89 céntimos empezamos comprando uno y llevamos por dos porque al día antes no desayunaba casi nunca y ahora desayuno todos los días porque bueno, desde que me levanto a las 8 de la mañana hasta que como a las 3 de la tarde y no como nada entremedia entonces pues tengo que desayunar bastante y es desayuno tostado, a través de galletas depende de lo que me apetece caramá de salsa, 1,69 me lo habréis visto en el Instagram que por cierto dejo por aquí las redes sociales para que no sigáis por allí, que por allí actualizamos mucho ya lo decimos muchas veces y me lo habréis visto en una tarde picoteando esto que me encanta pica un montón y si no me lo como con pan reviento pero me encanta una lata de cerveza, 25 céntimos voy a hacer pollo a la cerveza que se lo vi a Nuria así que bueno, he comprado la cervecita para hacerlo por cambiar un poco porque el pollo la verdad es que tiene muchas formas de hacer y siempre lo hacemos por la plancha o rebozado, con nata y hay muchas más formas de hacer esto es esto de calabaza, 1,12 me he dado cuenta que luego mi tía ya ha cogido lo que es un trocito de calabaza sin pelar y sin limpiar y sin nada y le había costado 58 céntimos a mí el mismo cantidad por estas peladas, 1,12 pero bueno, ya era tarde, ya me había apagado ahora os voy a enseñar este pebinillo que ha costado 1,29 no sé si alguna lo conoceréis pero el otro día mi tía lo cogió para mi tío para ver si le gustaba y no le hizo gracia y lo probamos nosotros y por favor, vamos, me encantó ¿y sabéis por qué me encantó? porque es un pepinillo agridulce y sabe igual que los pepinillos que le echan al Burger King al McDonald's así que cuando hacemos hamburguesa la verdad es que está bastante bien le va a dar un toque muy bueno al echarlo y vamos, me voy a comer ahora mismo 2 cartones de leche omega 3,90 céntimos cada uno ya estáis viendo que para mí no estoy comprando leche porque se la está trayendo Puleba del súper que le sale más barata de un litro y medio y a él prefiere Puleba pues Puleba nata de spray, 99 céntimos que ya otra vez cuando compré las fresas se la han gastado David y la nata y ya las fresas no se las come si no hay nata yo me la hago con zumo de naranja pero si no hay nata no come fresa pero no son para fresas, son para el flam cebolla morada, 99 céntimos he comprado otra de cebolla morada porque la veo mucho en Canal Cocina y no sé, pues la quiero probar el otro día la comprometía y decía que estaba muy buena así que, pues por cambiar ¿no? por probar cosas nuevas porque si no al final es una rutina flam de huevos, 1,8 para David le he cogido este desodorante a David, un 85 de hombre que yo utilizo el de mujer y me va genial y pues le he cogido este derribeo queso rallado, 1,15 para los panines caseras y en el cambio de alimentador eléctrico, 1,80 que han sido 11, pues son 10,50 he comprado salchichas de pollo para hacerlas con vino y pechuga de pollo a trocitos para hacerlas a la cerveza esta mañana compré esto de más que me abrían hasta 1,57 porque es para mañana porque todavía me apetecía bastante y son pechuguitas rellenas de jamón serrano y queso que estas son del supermercado donde yo trabajo que están súper buenas y eso ha sido 11,33 de la compra de carne y bueno pues nada, esta ha sido la compra por hoy ahora si os dejo con el menú semanal y nos vemos en el próximo vídeo mira, aquí hay una personita que acaba de pedirme petición y le voy a mandar un saludazo así aquí en directo M. Amparo C. Sam ha solicitado seguirte así que no me voy a aceptarte que te iré grabando la completa semanal y un saludito desde aquí ya sabéis, seguidnos en las redes sociales si os ha gustado dadle a me gusta compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalís Canal ¡Adiós! y bueno, vamos a ver el menú de esta semana el lunes pechuga a la plancha con pasta a la mantequilla para cenar bocadillo de jamón serrano el martes puré de verdura con tomate aliñado y para cenar pan y de casero los miércoles pollo a la cerveza con guisantes con jamón y para cenar sopa de fideos y sanguí el jueves repetimos con puré de verdura y para cenar patata asada con guarnición el viernes salchichas con vino y patata frita y para cenar bocadillo de lomo con pimiento y el sábado como siempre al mediodía pasta y para cenar libre y bueno, pues ese es el menú de esta semana muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo